Voy a dejar que te alejes de mi Y que busques, como dices tú, quien te haga feliz Perfecto, sé que no he sido en el amor Pero quiero que tú sepas lo que hay en tu corazón Por mí, no tengas pendiente, yo te dejo libre Para que compares con quien tú más quieras Lo que siento yo Vete, aléjate y déjame A ver si puedes Enterrar mi cariño en el olvido Aunque lo intentes Vete, aléjate y déjame Para que te enteres Que no existe un amor Como el que te doy Aunque te lo inventes Vete, aléjate y déjame Pa' ver si puedes Enterrar mi cariño en el olvido Aunque lo intentes Aunque lo intentes Vete, aléjate y déjame Para que te enteres Que no existe un amor Como el que te doy Aunque te lo inventes Que no existe un amor Como el que te doy Como el que te doy Que no existe un amor Como el que te doy Que no existe un amor Como el que te doy Que no existe un amor Como el que te doy Como el que te doy Que no existe un amor Como el que te doy Que no existe un amor Como el que te doy Que no existe un amor Que no existe un amor Como el que te doy Que no existe un amor Como el que te doy Que no existe un amor